Más información, ya estamos en contacto con el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Sergio Choque, porque justamente el día de ayer esta instancia ha aprobado dos créditos internacionales. Ya lo estamos viendo en pantalla. John, por favor. Así es, Bania, te comento que el día de ayer la Cámara de Diputados ha iniciado precisamente este tratamiento de varios créditos, entre ellos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, créditos que nos va a explicar a dónde están destinados, cuál es el objetivo a través del presidente de este ente legislativo. Presidente, buen día. Buen día, John. Saludo cordial a Bania allá en Estudios. Tú ya lo has señalado claramente. El Parlamento Nacional está mostrando claramente el día de ayer y hoy de que no es lo que decía la presidenta transitoria, que el Parlamento es un obstáculo, el Parlamento está trancando leyes de créditos. Estamos mostrando totalmente nuestra amplitud para con nuestro pueblo, fundamentalmente. El día de ayer hemos aprobado dos créditos importantes con el Banco Mundial, que contiene internamente tres convenios de préstamo, por un monto de 254 millones de dólares, más otro crédito con el Banco Internacional de Desarrollo del BID, con un monto de 450 millones de dólares. En total, prácticamente son 800 millones de dólares que estamos, de alguna manera, aprobando para que el gobierno lo pueda empezar a utilizar una vez que promulgue esta ley. Esperemos que lo haga hoy. Una vez que trate el Senado, lo promulgue e inmediatamente se puede ir beneficiando a la población. Ahora, lo que entendemos, querida Bania, es de que por la pandemia ya nuestra presidenta transitoria ya había utilizado este dinero, pues este dinero que no ha sido aprobado ya sigue utilizado en otro tipo de bonos. Lo que vamos a hacer ahora es cubrir esos huecos económicos que ha dejado esta utilización de estos recursos para que podamos estar, como se dice en tema económico, tas con tas. Y desde esto vaya exclusivamente a lo que es la propuesta del movimiento al socialismo, que es ir por la línea del bono de lucha contra el hambre en un monto de mil bolivianos que esperemos puedan beneficiarse todos y todas. En ningún momento nosotros vamos a ser el obstáculo para que Bolivia acceda a los créditos. Más bien, el anterior gobierno nos dejó buena estabilidad económica que nos permite seguir accediendo más a créditos que países amigos nos puedan dar. Pero a países amigos, con créditos blandos, los cuales nosotros sí podamos cumplir. Sin condicionamiento, como alguien nos quiere poner, desvalorizar el dólar y luego totalmente asignarnos. En el caso del FMI, querido John, yo quiero ser claro. ¿Ya pasa cuánto tiempo? Hasta el momento no traen el contrato ni los documentos que son fundamentales para la aprobación. Me comprometo ante la opinión pública. Trae el contrato, trae los documentos, inmediatamente vamos a instruir que la Comisión de Planificación vuelva a tratar este crédito y si es factible y es beneficioso para el país, lo vamos a aprobar. Pero si no, no lo vamos a hacer. Presidente, hay algunas consultas también por parte de Banias. Una primera explicación que estamos recibiendo, Banias. ¿Qué es, don Sergio? ¿Cómo está? Muy buenos días. Justamente quería referirme a este crédito del FMI. Entonces, la Cámara de Diputados abre la posibilidad de tratar este crédito y de ser posible aprobarlo. Realmente, Banias, nosotros no nos estamos oponiendo. El Parlamento jamás se ha opuesto. El problema es que no cumplen con los requisitos que les ha exigido la Comisión de Planificación. En la Comisión de Planificación no tiene que fundamentar el crédito. Así como usted va al banco, usted se presta, quiere, por decirte, 10 mil dólares para comprar casa, le va a pedir, pues, del banco requisitos, un bien, una garantía física, capacidad de pago y al final le va a decir, a usted le voy a prestar tanta plata, pero a tantos años bajo este tipo de intereses. Ese contrato nosotros necesitamos. No podemos nosotros dar a ciegas un contrato que al final va a perjudicar al país. Lo único que le pedimos, le pido a la presidenta transitoria, es de que cumpla con la norma, cumpla con los requisitos. Inmediatamente nosotros lo vamos a tratar. Más cuando se trata de dar bonos al pueblo boliviano, excelente. Cuanto más bonos, mejor. Aunque los bonos también nos dan el peligro de que pueda haber inflación posteriormente, ¿no? Eso es lo que el gobierno también tiene que hacer, el control correspondiente. No van a aceptar condiciones, sin embargo. Nosotros no ponemos ningún tipo de condicionamiento. La única condición es que sea en beneficio del país, de usted, de mí, de todos. Porque al final no va a pagar la presidenta transitoria, Sergio Choque, Eva Copa. Va a pagar el pueblo en su conjunto las deudas que estamos adquiriendo. Los bonos no son regalos, por si acaso ciudadanos. Los bonos son casi como préstamos que al final vamos a tener que devolver cada uno de nosotros. No, no es un regalo, no es un regalo. Es un préstamo que nosotros estamos adquiriendo a través de estos organismos internacionales. Don Sergio, ¿se conoce cuánto debe Bolivia, producto de estos créditos, de gestiones pasadas también? ¿También? En el tema ya de la gestión de Evo Morales, se hicieron importantes préstamos que fueron empleados para la construcción de hospitales, para la construcción de carreteras que hoy sirven al país. Hemos aprobado innumerables préstamos, de los cuales hoy por hoy nos critican, dicen, ¿no? En algún momento ustedes parecían una entidad financiera, porque permanentemente ustedes aprobaban créditos. Pero los créditos se veían físicamente, pues hoy en día estos créditos que hemos aprobado, por cierto, cuatro créditos, solamente uno no lo hicimos, no se lo ve, porque la queja es permanente. Gobernadores, alcaldes, se quejan de que no hay el apoyo en cuanto a la atención contra el COVID. Eso es lo que nos preocupa. Ojalá que con estos créditos que estamos aprobando, y los próximos que vamos a aprobar también, realmente que algunos de nosotros nos podamos beneficiar. Para ir cerrando, señor Choque, por favor, aprovecho este espacio para hacer la siguiente consulta, ya que es el tema del que se está hablando. Y es que esta nueva denuncia en contra del expresidente Evo Morales, por supuesto estupro, está ganando fuerza. ¿Qué dice el movimiento al socialismo a propósito de ello? Nosotros dividimos en dos aspectos, ¿no?, en la parte legal. Delitos de orden ordinario y delitos de orden ya en ejercicio de funciones en calidad de presidente. Ustedes saben, en calidad de presidente, cualquier presidente, sea Evo, Mesa, Tuto o otros, merecen un trato especial, pasan por la asamblea para procederse a un juicio de responsabilidades en el ejercicio de sus funciones. Con relación a delitos de orden público, es el Ministerio Público quien tiene que hacerse cargo para la investigación y la sanción correspondiente. Pero, como más, ¿qué opinan de este tema? ¿Qué dicen de que el señor Evo Morales haya incurrido en este posible delito? Todas las personas que cometen delitos deben someterse a la justicia ordinaria, ¿no? Esa es nuestra opinión de nosotros. Muy bien, don Sergio, le agradezco mucho por su tiempo. Gracias también a mi compañero John Guzmán. Hay más en el día.